Música Muy buenas a todos, aquí Mario Zaparato y estamos de nuevo en Uncharted Con mi amigo Drake, vamos a ir, vamos a ver Si rescatamos a nuestra amiga Elena Vamos a ir a la fortaleza Tienes que estar de broma Joder, pues si Vamos a escalar ¿Por dónde escalo? Vale Soy Tardán No, Tardán no, no sé qué soy, pero escalo Escalo que flipa, chaval A ver La liana Uno Dos Para allí Para allí Y ahora voy a Ahí no va a llegar ni por fuera A la chaval Aquí la física No mires abajo Oh Dios Madre mía Es rápido, eh Algo O sea, es que es la hostia Me encanta los ríos que hace Gracias a Dios Vale, ya estamos en la fortaleza Vamos a investigar un poquito Vale, tenemos mis cuarentas Mis cuarentas, digo Mi pistolita con cuarenta balas Mi pistolita con cuarenta balas Que estoy un char de Dios Por lo que veo Es más un shooter que otra cosa A ver, también es Es aventura y tal, ¿no? Pero quiero decir, el sistema de combate Es más de tiroteos y así ¿Y ahora qué estoy haciendo, tío? Tengo que escalar Por aquí no Estoy dando vueltas ya como tostó ¿A dónde es, tío? Ah, tengo que salir No jodas No puedes hablar en serio Vale, es que no me lo esperaba ¡Adiós! Hostiazo Vale, vale Hay que salir para afuera Qué guapo la caída, ¿no? Vale, yo No estaba solo ahí fuera ¿Qué dices? Vale, vale Yo estaba dando vueltas como un Gilipollas ahí, tío Y había que ir por fuera Vámonos Es un chimpancé, tío Que trepa, pero Madre mía Vaya Sí, vaya Madre mía, chal No te No sé por qué no te caes Tendré que atravesar esa ventana Vale No te preocupes Aguantarás Vámonos Vale Aguantará Aguantará Mis cojones Aguantará Vale, hay tíos ahí Ya empezamos con los tiroteos, señores Ya tenemos munición No, no, no Yo voy con la pistola, chaval No, venga Vamos a coger la micro Vamos a probarla Te hago punto Mira, chaval Voy a fallar Esos tiros a la cabeza Pero es que Yo no he sido Yo no he sido nomás Ojo Que soy pro player con esta Eh Ahí te has comido más balas Que el copón O sea, a mí no me times Encima eran muchas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te has dicho Enséñame la cabeza Molo Sí, sal Míralo, míralo, míralo Asálmate No, no le he dado Pero la cabeza Vale, vale, vale Tengo miedo Muévete Muévete Dice, sí Justo entre los ojos Angie Vamos Justo entre los ojos Me dice Quería coger la munición ¿De dónde me disparan, tío? Míralo Está todo loco Que no lo mato Que me mata, que me mata, que me mata A ver, a ver, a ver Tengo una bala De la micro esta De mierda Mierda He fallado el tiro Madre mía Qué mal estoy jugando, señores A ver Seguro que estás quedándote conmigo Mira, sabes que te digo No, 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 tú no No, no, no Tío Me ha dejado sordo Me pitan los oídos Ah, no Que es el juego Le he dado Agacha la cabeza Sí, sí Yo la agacho ¿Pero dónde es? Míralo, está ahí Sí, probamos una cosa A ver Granada esta Sí ¡Hostia! La otra granada No, no Ahí no me da Ah Un cabrón Me ha hecho un triple el otro también Vale, vale Vamos a Ya no Ya no me hallo Ven aquí, cabrón Chippy combo El borotador brutal Brutal O magistral Como queréis Hostia, hostia Y si me tiro Quiero coger munición Bueno, aquí había munición Deme la munición Tengo Vale, vale Ya tengo 22 balas de la micro Vale, vale Vale Bueno, esta me conformo Vámonos Estamos jugando un poco mal hoy, eh No sé qué pasa Pero bueno No todos los días Uno es un Proplayer ¿No? ¿O qué? Por nada Míralo, es que tiene una pose Es la hostia El Drake Dame balas Buah, mi pistola Es que Sí, como digo la pistola, tío Me siento más seguro Es que Escopeta Acá Así Acá Vale Vámonos Ahora Cogemos por aquí Salta Salta Aislados Por aquí Por esta puerta que hay ¿Quién me ha visto? ¿Qué dices? ¿Dónde está? Ay, la madre Que lo parió Se ha teleportado Este, tú Me matan Toma Sin apuntar Parado a matar Estoy más muerto Chaval Estoy muertísimo Hostia Mira el gordajo El gordajo es a prueba de balas, tú Vale, vale, vale Uff Pensaba que moríamos Pensaba que moríamos Estoy con la escopeta Escopeta y la micro Me va a cambiar Todo el armamento Porque sí Porque estoy así De crazy Vamos, vamos con la escopeta Aquí En donde uno ¿De dónde? No sé lo que he dicho ya Ven aquí, ven Ahí hay algo para explotar Yo lo exploto Que suena ahí tanto, chaval Uy, lo ha volado Ha volado uno más ¿Qué interesas? Eh, pero ¿qué cojones hay por ahí que suena tanto, tío? Mira Bueno, mira, no, escucha Ay, Dios El Rambo este Rambo Relájate No le doy, ¿no? Ahora sí Buah, es que estoy rodeado, chaval Buah Uff Me cago en la madre que parió Vale, vale Vamos a ir más despacio Vamos a ir más despacio A ver Es que mira, tío ¿Dónde se puede ir? ¿Pero qué dices? O sea O sea, a ver ¿Cómo me han podido ver? Llámame loco O sea, ¿qué dices, tío? Adiós, adiós Adiós, adiós Ya empezamos ¡Móvete! Sal de ahí, tío Se come, se come el árbol O sea Esto es la hostia A ver, vamos, a ver Es que Que viene, ¿eh? Este me va a ver Vale, ¿me ves? Disparada Es que en este juego ¿Se puede hacer Sigilo o qué? Dios Me llaman Me llaman Karate Kid Mira ese como repta Buah, triple ¿Tú qué? Saca la cabeza Vale, vale ¡Oh, oh! Vuela, chaval Ahora sí Vale, vale Ahora me siento más poderoso Pero ahora mismo Pero Vale, vale Vámonos de aquí Pero ya Cúbrete Vale, vale, vale No salgas Madre, vaya Madre mía Pero cuánta peña hay aquí ¿Esto qué es? Yo no recordaba Lucharle así de Toma Qué cabeza, chaval Más rica ¿Cuánto hay aquí, tío? Ya A ver Lo de salir aquí A jugar Se la Toma 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 Go Le da en el brazo ¡Ay! Se le ha caído la granada Tenía una granada en la mano Vale, creo que ya Creo que ya, ¿no? Sí, porque ya no hay música de tensión De esas de... No sé cómo llamar esa música que ponen, tío A los flautines estos que suenan, tío No sé Quiero balas ¿Me da alguien balas? Hola ¿Me dan balas? Quiero balas ¿Escopeta? No, no, no Tengo acá Vamos a salir de aquí, ¿no? A ver, ¿por dónde se sale? Vale, aquí o por aquí, no Será por aquí Vámonos de aquí Vamos a llegar por arriba Ostras Igual por abajo hay algún tesoro ¿Qué cojones? Toma Toma por culo ¿Tú qué tienes? Una micro, ¿no? Gracias Madre mía La puta fortaleza Estoy dando vueltas No sé a dónde voy Estoy investigando Vale Estoy dando vueltas ¡Come on! Tonto el culo Vamos a ir para arriba Y ya A ver qué hay por arriba Vámonos ¿A dónde? Por aquí Hay tesoros ¿Tesoros? Quiero tesoros Vamos para arriba No sé para dónde estoy yendo La mochila De Elena No hay señal de ella No hay señal de ella Eso, eso Muy bueno O muy malo Pues sí Estoy dando vueltas Vale Pues vamos para arriba No puedo coger la mochila, ¿no? Mola, mola Se han potrado ahí Mírala, mírala con la GoPro ¿Qué demonios está haciendo? Sigue grabando Ya Subida, corre por ahí ¿Aló? ¿Aló? Buca Pintu Si a Paini Mi cara hace gran Sí, sí Mierda Sí, aladlo Cepatán Buca Pintu Tengo que bajar el DLC No lo entiendo Ala Funcionó Sí, sí, sí Funcionó Tú eres tonto Ay, la hostia Mira los ojos, chaval Oh, una revólver de estas Esta pistola me mola Sí, pero yo de aquí no Adiós lo que viene ahí, chavales ¿Qué onda de aquí? Jodas Eh Y ahora, ¿qué se haga? No puedo salir Ah, vale Que tiene este rojo Yo no voy a gastar pistola de esta, chaval Una bala Ahora sí Yo me voy con esta Que es mejor Vámonos de aquí ya Salimos Oh, con qué estilo abre la puerta ¿Dónde están? ¿Dónde están? Buah Eh, que le he tenido que dar Jodas Ahora sí Oh, pero ahí no te cubras Ay, la madre ¿Pero qué haces? A ver Aquí Madre mía Es mongolo Vale, vale ¿Dónde hay otro? ¡Pum! Madre mía Mis punterías Relamentables Hay que dar una bala Es que ¿Qué le he dado? O sea, a mí no me jodas Va por la pistola A lo por la normal Que no tengo balas Vámonos Vamos con la AK Me la voy a jugar ¿Dónde están? Toma por culo, tío Cógelas 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 Venga gordito Venga gordito Ya ha muerto Ya no hay gordito Vale, vale, vale Madre mía No hay nada Vámonos Yo me la juego Yo me la juego Estoy muy loco Estoy muy loco No sé a dónde me están disparando ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, vale Wow Con qué estilazo Un chicote ahí De tensión Vale, cruzamos la puerta Aquí estará Elena Elena ¿Dónde está Elena? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿De dónde vas? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, la madre que parió! ¡Hostias! Estoy jodido Por ahí Sí, yo no voy por ahí, chaval Yo voy por aquí Vale, vale Madre mía ¡Ay, la hostia! Estoy muriendo A ver Tendré que escalar ¿Te curas o...? Vale Ahí puedo subir No Hostia Hostia, vete de aquí Vale ¿Qué tengo que hacer, tío? No me acuerdo No, nada O sea, ¿qué dices? ¿Qué dices? Apunta, pero dispara No puedo disparar No puedo hacer nada Vale, vale ¿Y? Madre mía Estoy aquí Elimínalo Elimínalo Que no puedo hacer nada ¡Ay, madre mía! ¡Puah, chaval! ¿Estoy más muerto? Vaya, es que estoy aquí bugueado Ahora Ya Y ahora el otro no me dispara Ahora Pues esto no es tan fácil, ¿eh? Está en normal O el otro es mongolo O tarde o mediano en recargar ¡Quemame! ¡Puah! Munición aquí ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Puah! Sí, sí, ven aquí Que te va a meter esto Por... ¿Dónde estás? Ven aquí, chaval ¡Puah, puah, 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 pah, 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 pah ¡Oh, hostia! ¡Que me he equivocado de botón! ¡Casi la lío, chaval! No he muerto porque... No sé Hostia, he dejado la calle Pero tengo un lanzagranadas ¿Quién debería llamar al fontanero? Sí, a Mario Bros ¡Me jode! ¡Cabrón! ¿De dónde han salido todos? ¡Pero qué es esto, tío! O sea... ¡Esto no acaba! ¡A ver! ¡Más por el culo! ¡La liamos con la...! ¡Míralo! ¡Toma, cabrón! Y a ti también ¡Venga, hombre! ¡No te he dado! ¡A ver si! ¡Vale, vale! ¡Está por aquí! ¿Sabes qué? ¡Al siguiente que lo vea! ¿Sabes qué? ¡Toma por culo! ¡Y a ti! ¡Corre! ¡Dispara ya! ¡Toma por culo! ¡Y tú! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Toma! ¡Quiero balas! ¡Dame balas! Vale, con la micro esta ¿Dónde está? ¡Toma por culo! ¡Tranquil! ¡Toma por culo! O sea, no he muerto Me lío con los controles Porque Yo creo que en el Uncharted 2 Y en el 3 Se recarga con el círculo Y se cubre uno con el R1 Y aquí está al revés ¿Tú qué? ¿Aquí no paran de salir o...? ¿Qué dices, chaval? ¡Que viene el gordo! ¡Que viene el gordo! ¡Vamos, gordito! ¡Te he metido! ¡Oh, Dios! ¡Toma! ¡Eeeh! ¡Toma, toma! ¡Este me cuesta más! ¡Toma! ¡La tijereta! ¡Como Cristiano Ronaldo! Vale, ya, ¿no? ¿A qué? ¡Oh, no tengo balas, tío! No tengo... Bueno, sí, tengo escopeta ¿Y qué? ¿Y ahora para dónde? ¿Ahora qué hacemos? ¡Escalar! No sé, lo vamos a dejar aquí ya Porque si no, se va a hacer muy largo el vídeo Y nada, gente Me despido Y ahora seguiremos ¡Id por la sombra! ¡Adiós!